Y vamos a pedirle a nuestro economista de cabecera su columna de hoy, que es nuestra preferida. Julián Denaro, en la mañana de Juan Domingo. Buen día, Juan. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Me gustó esa Patricia, creo que se llama, que dijo patria o colonia. Bueno, yo justo escribí para la NACAMPO un artículo que se llama Colonialismo versus Independencia. Alejandra de Córdoba. ¿Cómo, cómo? Alejandra de Córdoba. Alejandra, 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 que le mando un abrazo enorme, porque estamos en sintonía, evidentemente. Y estamos en sintonía con muchos. Y eso es muy importante. Y lo que ha pasado me hizo rememorar un mensaje de Winston Churchill, que fue el ex primer ministro británico. En 1915 había dicho, no dejen que Argentina sea una potencia porque va a arrastrar, trasdecía, toda América Latina. Y decía, la estrategia, fíjense cuán actual es todo esto, por eso lo traigo, ¿no? La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas. Fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha e izquierda. Atacar su cultura en todos los medios. ¿No hay ninguno ahí que tenga la remera de I Love New York? Bueno, creo que no, pero... O la de la bandera inglesa que usan tantos pibes pobres. Claro, y eso tiene que ver con destrucción cultural. Pero aparte, digamos, a todos nos gusta traer... Ahí hay una de Iron Maiden. Bueno, pero Iron Maiden, Dama de Hierro, es justamente Iron Maiden o Pink Floyd. Son bandas inglesas cuya letra está en contra del imperio, justamente. Roger Waters hace muy poco hizo un manifiesto que decía A mí lo que me da vergüenza de ser inglés es que el sol nunca se ha puesto en nuestro imperio. Siempre hemos saqueado todo lo que hemos podido. Entonces, eso es lo que me avergüenza. Dijo, lo que me avergüenza de ser inglés, ¿no? Es decir, hay una cuestión muy profunda ahí. Si uno mira la película Pink Floyd de Wall, ahí justamente lo encuentra también, ¿no es cierto? Todo eso. Es muy importante políticamente, psicológicamente, etc. Así que sí, por eso, con orgullo, uso estas remeras antiimperio desde adentro del imperio, ¿no? Desde adentro del imperio. La Dama de Hierro, ¿quién era? La Churchill. Claro, exactamente. Bueno, y entonces, justamente Winston Churchill decía, imponer dirigentes políticos, ah, porque le estaba diciendo, hay muchos que, todos cuando viajamos, nos gusta, qué sé yo, si vamos a Bariloche, traer una remera de Bariloche, si vamos a Jujuy, traer una remera de Jujuy, y por ahí si alguno tiene la posibilidad de irse al Caribe, etc., se la trae. Ahora, muchos que usan la bandera de Ailán, New York, y la Torre Eiffel, y todo eso, se la compran acá en Once. No la trajeron del viaje como recuerdo de su viaje. ¿Eso qué es? Eso es destrucción cultural. Bueno, entonces, decía, atacar su cultura en todos los medios, como pusieron ahí, con este gobierno incluso, ¿no? Pusieron la pizzería Sbarro de Nueva York en la otra cuadra de la americana Guerrini Banchero, y ponen Sbarro de Nueva York. Y la gente, mucha gente va porque es la pizza de Nueva York. Obviamente, nosotros que sabemos de pizza, que comemos pizza, que hacemos pizza, sabemos que no tiene comparación alguna, pero bueno, hay gente que le gusta pertenecer a la pizza de Nueva York, y van ahí a comer a eso, que la verdad que es de mucho menor categoría. Imponer, decía Winston Churchill en 1915, que lo que hay que hacer es imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo, los apolíticos, ¿no? Los que se dicen que son apolíticos. La apatía del pueblo y una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa, bueno, justo suena, en servil sumisión. Bueno, esto que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia, es decir, el enfrentamiento entre bandos, podríamos decir, alejó a la gente, a mucha gente, ¿no? A los que entendemos que la política es una herramienta transformadora de verdad, no. Pero hay mucha gente que fue alejada de la creencia en la política y en los políticos. O sea, esto sumado, obviamente, la enorme cantidad de políticos que son estos genuflexos oportunistas, comerciantes de la política, que son precisamente serviles a los intereses del imperio, a los intereses de las corporaciones, a los intereses de las oligarquías. Ahora, lamentablemente, está, y esto antes de pasar a Perón, que quiero hacer una alusión importante, justamente hay mucha gente que dice, no, porque yo tengo que trabajar igual, ¿no? Esté quien esté. Y la verdad que, como hemos dicho en algunas oportunidades, no es lo mismo trabajar y que el sueldo te alcance, y trabajar de la misma forma y que el sueldo no te alcance. Y eso no es consecuencia de que trabajaste más, mejor o menos y peor, sino que es consecuencia del modelo económico que está reinando en el país y cómo se distribuye el ingreso y cómo se retribuye a los trabajadores. Bueno, justamente para contrarrestar, digamos, el plan de Winston Churchill, que escribió eso antes de que exista el peronismo, el gobierno de Perón de 1946 a 1955 había transformado un país que era proveedor de alimentos y materias primas y tributario de empréstitos sólo concertados para el despilfarro y la dependencia financiera, lo transformó en un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, con pleno empleo, sin deuda externa y con los salarios participando en más del 50% del producto total. Obviamente eso lesionó profundamente los intereses del imperio británico. Hay un historiador importante inglés, Henry Ferns, que decía que la Argentina, antes de Perón, ¿no? La Argentina había absorbido entre el 40 y el 50% de todas las inversiones inglesas fuera de su territorio. ¿Qué es lo que hizo Perón? El gobierno de Perón estatizó todas las empresas de servicios, estatizó los ferrocarriles, pagó la deuda externa, encima por si fuera poco creó una empresa aeronáutica propia y una marina mercante nacional para que exportemos nuestros productos, subiéndolos a barcos propios y no tener que pagarle a los barcos ingleses. Y además la industrialización de nuestro país significó un perjuicio considerable para, como dice Henry Ferns, para los tejidos y cueros británicos cuya exportación a la Argentina disminuyó de manera considerable. Por eso, por eso, Inglaterra se lanza a la reconquista de la Argentina. Y en 1955, después del derrocamiento de Perón, y acá tiene que ver con lo que nos está pasando en este momento, en 1955 el propio Winston Churchill festejaba diciendo, la caída del tirano Perón en la Argentina es la mayor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua a cuartel ni descanso en vida ni tampoco después de muerto. ¿Qué significa ni tampoco después de muerto? Querer destruir el peronismo. Eso implicó persecución política permanente en distintos momentos, ¿no? Torturaron, desaparecieron gente, robaron bebés, quemaron millones de libros, tomaron el manejo del poder mediático, del poder judicial, del poder financiero, endeudaron, amenazaron y mucho más. Pero ¿qué pasó? No consiguieron eliminar al peronismo, porque el peronismo está vivo transgeneracionalmente. Es muy fuerte lo que se construyó, desde la perspectiva económica, política, humanista, filosófica, cultural. El peronismo se trata de forjar una patria independiente y soberana cuyo horizonte es la justicia social. Y eso es indestructible. El propio Henry Fence, con esto creo que voy terminando, el propio Henry Fence, antes de que vuelva Perón, en 1972, cuando sabía que iba a volver Perón, dijo que como no ocurra una guerra civil devastadora, ¿qué cosa, no? Como justo en este momento lo estoy leyendo, ¿no? Como no ocurra una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. Pero no pudieron ni van a poder, porque el pueblo peronista va a seguir siempre adelante. ¿Por qué? Porque tiene sólidas e innegociables convicciones. Por eso, yo termino el artículo este diciendo que el 16 de junio de 1955 bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno intentando asesinar a Perón. Bueno, no consiguieron ni asesinar a Perón ni eliminar al peronismo. Y esta semana, el 1 de septiembre del 2022, hubo un intento de asesinar a Cristina. Cristina sigue con viva, con vida, y respecto al pueblo peronista, termino preguntando, ¿cabe alguna duda? Y claro que no. Claro que no. Muy lindo, muy lindo tu artículo, Julián. Muchísimas gracias. Que se cuiden los ingleses, porque nosotros tenemos un aliado que está dentro de las islas, que son los irlandeses. Hay un grupo irlandés que grabó una canción que se llama Malvinas Argentinas. En inglés se dice Malvinas Argentinas. Que fantástico, lo tengo que buscar a ver si está en internet. Abrazo enorme para todos, compañeros. Feliz Juan Domingo. Gracias, Julián. Feliz Juan Domingo, eh. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo es mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?